K.G.W. K.G.W. Y yo te enseñé a andar, te las das de listo y no sabes na' de na'. ¿Qué me vas a contar si no viste na', pasabas llorando y yo te enseñé a andar, te las das de listo y no sabes na' de na'. Tengo una puta como Cardi B, le regalé una Glock y dijo es pa' mí, yo le dije que sí que éramos delincuentes y cerca de nosotros no quería gente. Tengo una puta como Cardi B, le regalé una Glock y dijo es pa' mí, yo le dije que sí que éramos delincuentes y cerca de nosotros no quería gente. Estoy combinado de los pies a la cabeza y eso a muchos de vosotros os molesta, fui que cogí las cosas con delicadeza y los perros me pararon y comieron una mierda. Los kilos los míos ya los vendieron y lo que estáis haciendo ahora hace tiempo ya lo hicieron, somos los jefes del guero y eso lo saben todos como dijo hace tiempo Ñengo. ¿Qué me vas a contar si no viste na', pasabas llorando y yo te enseñé a andar, te las das de listo y no sabes na' de na'. ¿Qué me vas a contar si no viste na', pasabas llorando y yo te enseñé a andar, te las das de listo y no sabes na' de na'. ¿Qué me vas a contar si no viste na' de na' de no' de na'. ¿Qué me vas a contar si no viste na', pasabas llorando y yo te enseñé a andar.